hola muchachos como andan? vinimos al monte con Joel, trajimos los verdes, ah valió un rato y también trajimos el chiviro del criado de Joel, ahí está el llamador, y acá está el futuro el que tiene futuro, no se queda quieto, esa buena, hermoso monte, la verdad hermoso monte, miren, le gusta, de todo un poco ahí está el cartel, que le piden el muchacho hola loco, mira como él está pintando el copete y ya guarda y el, ah sí está bien sí, esa es la que me dijeron hola loco, ahí está para lo que le preguntan, por el card sí, más vale la gente se enloquece con los criados chiviros acá está el criado chiviro de Joel, una máquina, máquina del mal canta fuerte y más vale Bueno, vino un verde El pichón está enloquecido Está al lado del llamador Acá está, mirá Un pichoncito Y el pichón mío está enloquecido Lo vio Capaz que una de esas se tira a pelear Se le vino al lado del otro Ese está con hambre Ahí está, mirá Eso Un pichoncito, boludo Está con hambre Mirá el mío como está Eh, re malo Tirate al otro Lo vino malo, boludo Capaz que la buscá yo Porque es malo el pichón También es malo Mirá el mío está chisteando Ese bichito va a andar Mirá cómo está Segunda salida Ayer lo varié Ojalá se le tire Y el criado Y el criado de Chivio Eso él No Canta Tomando una Matiasi Mientras el verde está ahí Qué lindo Qué lindo Hay un pichoncito Ahí se tiró a la jabra de pelear Mirá, mirá, mirá Busca de comida este Está con hambre Ahí abajo Es nuevita Ahí se le tiró Del otro lado Ahí está Mira, mira cómo va a enojar A ver qué hace Mira cómo va a enojar Se picoteó Está enojando Ahí está Ahí está Eso Bien ahí Ahora sí Ahí se emprató Suficiente Sí Suficiente Ya es un montón No, ok Pará, boludo Plantate No, bien No, pero bien No, pero bien Ahí se enojó Que busque responder Ya es una banda Vino otro verde Y ese adulto No, no, no No, no No viene, viene el pichón Tres, tres Viene a comer nomás eso El paso ¿Los tienen los dos pegados las soles? El otro está al otro lado No, bien, bien Son pichones, boludo Mirá El otro está a la mitad Está a la mitad chistida de mi verde, mirá Chita fuerte Mirá cómo responde Para hacer la primera con los sueltos La verdad Mirá cómo responde Nada bien Este es un par de salidas más y tiene que andar Tenía fello Es muy malo Si le tiró el cardenal Capaz que ve la trampera Se paró Se paró No llegué a filmarlo Lo buscó y paró Ahí está Se paró, no? Se paró Eso viene en Naucá con vida Ni bajaban al suelo hoy, bueno Ahora está en el suelo Aquel es el malo Ah, sí Aquel es el malo Trata de no perder la bebita El malo El malo El malo El malo El malo Pero mirá boludo Nada lo busca para pelear Nada viene el pichón No hay que otra que armarse también Banda Más variado nomás Le pusimos la trampera Con el cardenal Al lado del verde Ahora para que se tire Al toque el salto vino Ahí si ve la manzana se va a tirar No la vio No, vos sabés que no la ven a la manzana Ahí se casó de uno Listo Busque nomás No llegué a grabar Si O sea Se escuchó el tucu tucu que cayó Mirá que lindo Hermoso bicho Chiquita ¿Sabés esta en vos? Si, la largo Ah bueno Larga nomás entonces Chau compa Soy tanto Re pichón Ahí se va Ahí se va manzana Bueno muchachos Nos despedimos Con esta semejantosa araña Tuvimos suerte Cazamos un verde Cazamos un verde Estoy re cansado Así que bueno Nos vemos la próxima Cazamos un verde